Sí, y Sánchez sabe muy bien cómo lo ha hecho porque la clave de todo esto es el Tribunal Constitucional. Él ha conseguido, ha metido, ha puesto una mayoría más que sobresaliente que le va a apoyar en todo y a un presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pumpido, que como ha dicho en más de una ocasión, él está dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino. Ya lo hizo con ETA y por supuesto lo va a hacer ahora. Entonces, el Tribunal Constitucional va a legalizar porque ellos tienen lo que denominan el espíritu constructivista. Es decir, no hay que aplicar lo que dice la ley porque para eso ya están las computadoras, sino tenemos que interpretar la ley, tenemos que interpretar la Constitución e ir más allá de la Constitución. Según nos convenga. Claro, según nos convenga. Y efectivamente, entonces, desde ese punto de vista, la amnistía va a ser legal, será ilegal el referéndum y será legal todo lo que consideren oportuno hasta el planteamiento de Urcullo, según el cual hay que hacer una convención constitucional para interpretar que la Constitución dice cosas que realmente no dice. Y hoy, Felipe González, y volvemos a las declaraciones de Felipe González, lo ha dicho con claridad. La Constitución dice lo que dice. Y ni la amnistía, ni el referéndum de autodeterminación, ni la autodeterminación caben en la Constitución. Pero efectivamente, Sánchez lo tiene orquestado a través del Tribunal Constitucional para hacer todo cuanto quiera. En última instancia, imagínese usted, concurre Vox si pudiera concurrir o ir al Tribunal Constitucional, o el PP o quien quiera va al Tribunal Constitucional y no sirve de nada, porque es un muro que lo tumba todo y que da la razón al señor Pedro Sánchez. Exactamente, amigos.